Seis años había visto una batalla, le restan cuatro minutos a esta, solo cuatro minutos le restan. Cuatro minutos y contando, nuevamente, y le da respiro, le da respiro Ricky Banderas, es un caballero del ring. Le dice, recupérate, venga, hazlo, porque si no te voy a seguir dando para que te lleves a tu casa y te dure mucho. No, 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 lo que tiene en la mano el batido es impresionante. En la mano tiene clavado, por dentro parte, restos de la lámpara, por eso está tomándose ahí el vampiro unos instantes para ver si puede recuperar el movimiento de su mano. Y la gente grita, vampiro, vampiro, es impactante lo que vemos, vean al vampiro, trastabillante, casi al desmayo, al filo del colapso, pero sigue adelante. ¿Cuánto falta? Ah, y ahí está otro impacto que le da el Mesías, estamos contando de menos de cuatro minutos, Andrés. Tres minutos, faltan tres minutos. Solo resta este tiempo para que el vampiro vaya en busca de la victoria, o el enterrador de México, el Mesías lo acabe de una buena vez. El filamento está en la mano, ingresado en la mano, vean nada más. Esto es terrible. No para la sangre, no para la sangre, aquí le pide ayuda a alguien para que le den, para que le den un vendaje, para que le den algo para que él pueda continuar la lucha. Conocemos de la valentía del vampiro, también hay que señalarlo, él no se va a rendir, él no va a entregar esta lucha, no se va a regalar, pero para nada. Está destrozado de la mano, Andrés, sí, así es, cómo se duele de la mano, vean nada más, y va sobre su rival. ¡Mire, pega una patada! A pesar de los pesares, y a pesar de todo como diría en el sombrero. ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! ¡Dos minutos de batalla! Pues ahora nuevamente va el vampiro por él, va el vampiro por él, y eso cuidado, cuidado porque se recupera, le dio espacio el Mesías, ¿eh? Como un caballero, ¿eh? ¿Sabes qué, compadre? Andrés está lleno de filamentos de focos de neón, el exadrilátero. Cualquier caída es sangre, pero a lo condenado, ¿cómo lo trae el vampiro en la espalda? ¡Ay! Se lo lleva así el vampiro, se lo quita de encima de esta mano, ya está sangrando en la espalda. ¡Ah! Vemos ahí los charcos de sangre que ha dejado el vampiro, se ha rechazado en la espalda. ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Ah, le asalta! ¡Un minuto! ¡Llegan! ¡Llegan a ayudar al... al Mesías! ¡Al Mesías! ¡Una batalla callejera es válido! ¡Exacto! 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 ¡En la calle se ve esto más seguido de lo que usted se imagina, lamentablemente, lastimosamente! Y lo están chacaleando, lo están montoneando, porque así en la calle también lo mencionan. Son unos truguanes, unos villanos, los sectarios. ¡No! ¡No digas eso! ¡No digas eso! Este hombre sufre, pero no, lo quebran, pero no se rompe. ¿Sabes qué? Lo quebran, pero no se dobla. La secta nunca ha dejado al Mesías, nunca, y hoy no lo iban a dejar. No sabe el vampiro dónde se metió, no sabe lo que hizo. ¡Qué inocente! Chamaquearon al vampiro, porque el Mesías, el Mesías mueve masas. El Mesías, ya decíamos, esta fiesta va empezando. No sabes qué hiciste, vampiro. No sé, mira, mira, Arturo, ¿qué te parece con dedicatoria? Quería que me haga el vampiro, se quita, el vampiro reacciona. ¡Un momento! ¡Último sesento! ¡Un último sesenta segundos! ¡Un último sesenta segundos! Sí, Arturo, perdona, pero la emotividad me traiciona, me lleva al paroxismo, me lleva a levantarme de la bifaca y saber que esta locura tiene que terminar. Menos de sesenta segundos, ahí conecta a Arturo Rivera. Por lo mal que ha hablado el vampiro, vean cómo queda Arturo Rivera. Y sube y aparece nuevamente Ricky Marvin. Digo, perdón, perdón, el Mesías, el Mesías, el Mesías, el Mesías, el Mesías lo tiene, lo tiene a modo, lo tiene a modo. Nosotros seguimos con eso, Arturo se encuentra en mal estado, pero aparece otra vez el Mesías, el Mesías para sonarle. Pareja ya esta lucha cuando faltan treinta segundos, treinta segundos y contando. Señoras y señores, diez, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Esta batalla ha culminado. Ha terminado y aquí dice, dice el Copeta Salazar que esto, que esto es un empate. Y él decreta, decreta un empate en el Palacio de los Deportes. Así, así terminó. ¿Cómo te sientes Arturo? Arturo, Arturo. Señoras y señores, el Copete Salazar decreta que el tiempo se ha terminado y esto es un empate oficialmente. Así quedan los dos grandes guerreros, uno más dañado que el otro y lo que es inédito, mi querido Arturo. El vampiro se acercó para hacer un propenido, para hacer una picanía, no lo puedo entender, no lo puedo creer. Ahora iremos con Arturo Rivera. Antes dejen, déjalo que se recupere. Vamos a ver. ¿Qué es lo que finalmente concluyen estos dos guerreros? El más odio, el más recorre, el más con todo. Qué lucha, qué lucha nos acaban de regalar esos hombres. Es por demás el resultado. Usted sabe, usted podrá tener sus propias conclusiones. Sabe cómo se entregó el Mesías, cómo llegó la lucha, cómo contestó el vampiro, cómo regresó el vampiro. Qué lucha tan bárbara, y aquí el que sale más, más lastimado, sin deberla, es don Arturo Rivera, que le damos tiempo para que se recupere en un momento más. Le cederemos los micrófonos. Ya terminó esto, va el Copete Salazar. ¿Y qué entrega el público? Guardó respeto por el resultado. Pero el Mesías sigue, sigue jalando. Este es el principio, es el principio de la rivalidad, que puede ser la rivalidad del siglo, y de muchos siglos de la lucha libre, profesional, Jesús. Yo no recuerdo una rivalidad así, tan fuerte. Bueno, mi querido Arturo, yo lo veo realmente, pues, yo lo veo válido, tranquilo. ¿Qué te pasó, Arturo? Tranquilo, Arturo. No sé qué le pasa al vampiro, eh. No, no sé, la verdad que le voy a apostar mi cabellera, porque lo voy a expresar. Acaba de firmar tu sentencia. Bueno, pues ahí están las palabras de Arturo Rivera. Todavía no se recupera, este es el Mesías. Este es el Mesías, bienvenidos al mundo del Mesías. En el Palacio de los Esportes, cada vez son más, más y más los seguidores del Mesías. Porque con una lucha, verdad, con una lucha fuerte, dura. Fue un pase, hermano, fue un pase, así lo decretó el Comete, la locura. ¡Ve, Jesús! ¿Cómo fue? ¡Ah! ¡Ve a cómo, vampiro! Es que nunca antes había visto una lucha tan sangrienta en estos 16 años en el mundo mundial. Jamás en la vida había visto algo similar. Ya llegó el Dr. Daza, como siempre, rapidísimo la cita, rápido, trabajando los servicios médicos de AAA. Vienen a asistir a don Arturo Rivera, que es el caballero del cuadrilátero. El comentarista, que ya está de regreso, este es el vampiro. Estamos viendo al vampiro Rafa Cano, que se entregó, se entregó en una lucha extrema. Que aguantó Candela, aguantó focos, tras focos. Y el público, aquí estamos viendo justamente estos momentos tan dramáticos. El instante dramático, cuando castigaban así, de forma férrea al vampiro, y entonces la secta aparecía. Dark Horse en primera fila, el público sigue feliz, contento, dispuesto a continuar con la diversión, con todo. Con todo, absolutamente todo, aquí una bellísima dama. La familia Rivera, la hija de Don Arturo Rivera. ¡Mira, mira cómo queman! A Dark Horse. A Dark Horse accidentalmente, porque ese fuego era para el vampiro. Vean, otra vez. Ahí está claro. El Mesías lo hizo antes con Cibernet un par de ocasiones, y ahora sin querer se lleva a su vástago, a su aicano, a su entrenado, a su recomendado Dark Horse. Aquí está el botón asesino. Y una chica que dice, bienvenido al mundo del Mesías. Y al final, cuando los dos caían en esa trampa mortal, se acababa el conteo regresivo. Ahí finalizaba en cero. Los dos caían exausto. El vampiro más castigado que Mesías. Pero este capítulo, además de quedar escrito hoy por hoy, como la lucha más sangrienta, el declarado empate por Raúl Salazar. Dice que el tiempo se ha terminado. Esto es un empate de manera oficial, lo decía. ¡Wow! De verdad que la Triple Manía 16 encierra sorpresas inenarrables. ¡No se vayan! ¡Una pausa! Y regresaremos. Bueno, el Dr. Cantú. ¡Viva Nuevo Laredo! Y regresar a Lucy. Y regresaremos. Y regresaremos. Con más lucha libre profesional. Triple A. Palacio de los Deportes. Triple Manía.